Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos aquí una vez más en una nueva sección del canal en este caso sería una sección en la que haría revisados de casas de estas que se encuentran en foros de Minecraft descargables para que uno las edite y tal, y que la verdad está bastante guay en este caso nos encontraríamos con el mapa, con el primer mapa que me encontré o sea esto lo hice prácticamente al azar, dije bueno pues la primera casa que me encuentre la voy a descargar y le voy a hacer un revisado, aquí lo primero que encontraríamos al hacer spawn sería este faro que pues está bastante guay así como se ha construido con esta combinación de lana roja, lana y lana blanca por cierto estoy usando un pack de texturas diferente que es el que recomienda el creador del mapa que se llama Misa en la descripción justo ahí venía este enlace para que se descargara este de Misa Realistic 1.8 pero pues realmente nada funciona así que tuve que descargar otro que es 64x64, este no sé de cuánto es pero pues igual la verdad está bastante guay así que pues mola, mola y aquí tendríamos dos meses de trabajo, cuatro meses de trabajo y aquí arriba el faro, que la verdad no es un faro que que mola mucho porque si quieren ver un faro guapo pues váyanse en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace a un faro, a como hacer un faro automático de resto en el Minecraft ándate haciendo spam en tu propio canal, dije spam eh, me voy a ir al panadero, vale, bien ya me dejó la tontería si la verdad está bastante guay y sobre todo porque es que hace muy buena combinación con esto del pack de texturas porque a ver esto, esto es piedra, ajá, esto es arenisca y tal y se ve bastante guay además que ese pack de texturas me gusta porque porque pues este, hace este efecto de, ajá, de unión con, como por ejemplo con el hierro que está bastante, bastante guay y parece que le está haciendo un revisador al pack de texturas en vez de al mapa ok, aquí, eh, lo que encontraríamos en la primer casa sería, a ver, eh, yo lo voy a enseñar así tal y como está y pues después quizás le haga una modificación tal pero justo en este vídeo no, eh, el primero, eh, este, no sé por qué pero en todo el mapa estas puertas están así y la verdad me molesta un poquito porque es como que, a qué me pasa este tipo, pero bueno, no importa entra por aquí y no me voy a fijar en eso, aquí lo primero que encontraríamos sería pues un sitio ideal como para sentarse y tal porque esto asemeja una mesa de estos pistones, este, normales, aquí encontraríamos pues una ligera, una pequeña fuente y un árbol así de estos que, que crecen hacia arriba que está medio, medio extraño, eh, por aquí nada, eh, por aquí iríamos a, atrás, pero eso ahorita lo voy a enseñar vale, esta, esta madera que es, madera de tropal, bueno, pues es que la verdad se ve bastante guay, ok, vengo por aquí ahora, aquí también habría una sala de estar, donde tendríamos una mesa que es de cristal así que está, la verdad, bastante guay eh, por acá, pues, este, es que exactamente no sé qué es esto, pero, pero mola esto sería así como una estantería, y acá habría otra estantería, eh, que no sé qué daría exactamente, pero, pero que mola aquí estaría la nevera, que hubiera quedado también bien que pusiera, por ejemplo, uno de estos dispensadores para que, para que eso esté este, cuál es la textura de esto, uy, qué guay, se prende, oh, yo tengo que usar esta textura en una serie, en serio qué guay, qué guay, sí, bien, bien, pero, pero no importa, aquí tendríamos el lavabo con esto hacia abajo, pues, va semejando este, el lavamanos eh, la cocina, la, la estufa, este, pues, la repita, y aquí es como el, ah, no me acuerdo como se llama, justo ahí, pero bueno, eso este, seguiremos por aquí, aquí realmente no sé qué es, pero, a ver qué mola, es un lugar donde te puedes esconder, o, o realmente no sabría qué decir qué es esto, aquí hay una sala de estar donde puedes ver televisión, que está también, la verdad, bastante guay, y pues un taburete, para poner los pies, y tal, aquí ya le dimos vueltas, y que vendría, primera interrupción, venga, yo dije, como este vídeo va a ser un vídeo bastante corto, pues me van a interrumpir, perdón, me van a interrumpir, aquí habría, pues, una habitación, que, que, a ver, está un poquito peligrosa, porque imagínate que, que aquí duerma un niño, se despierte y se cae, pero bueno, ya no me voy a fijar en esto, ya veí, no sé por qué me sigo subiendo, hay una televisión, aquí, pues, no sé, pueden ser unas consolas para jugar, y tal, como decía, es que uno tiene que usar la imaginación en Minecraft vainilla, es que justo, este, quité esa parte, porque me, porque me llegó una llamada, y ahora me acaba de llegar un vuelto, así que, ah, pues es la de siempre, vale, y aquí tendríamos una de estas piscinas, que también está bastante guay, porque está afilento, tal, o sea, debajo del techo, y pues, la verdad, mola, y después, la iluminación que tiene por debajo, aquí subiríamos, bueno, esto se me hace un poco extraño, porque es fuera, pero, bueno, no subiría aquí, y aquí se encontraría como la suite principal, y, y esto, esta, esto que juega con las, esta, ¿sabéis cómo se llama?, con las trampillas y tal, pues, la verdad, se ve bastante guay, así que, quizás lo use en algún acero, y, y además que esto, que hace vivir como si fuera un respaldo, está bastante genial, otro árbol dentro, como hacia acá, hago esto de día, porque no quiero pasar de noche, este, y aquí, pues, estaría otro lugar donde te puedes divertir, y, y lo, lo mejor es que, es que justo aquí no se aprecia muy bien, pero debajo de la base, que esto es como un jacuzzi, un jacuzzi con techo, vale, aquí sería un lugar donde puedes hacer una carne asada, donde puedes invitar a tus amigos, y divertirte y tal, y, y otra mesa, y otra mesa, para, para, pues, para descansar, ok, ahora, aquí tendríamos otra casa, que la verdad no es concerto, porque creo que, creo que realmente hay una casa, una casa principal, y las demás no las terminaron, pero bueno, digo, porque aquí no hay cama, aquí, pues, habría lo mismo, que hay justo allá, acá otra fuente, esto que se ve bastante guay, porque, es así como con la sinetría, ajá, 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 pues, entraría por aquí, aquí está un poco más iluminado, que eso, la verdad, que mola mucho, porque, yo me fijo mucho en la iluminación, aquí tendríamos una mesa, un taburete, una, una televisión, unas estanterías, no, esto, esto de verdad mola, mola, porque, eh, se ve, o sea, con esta textura, se ve como si fuera, como si tuvieras un librero, con, con miles de libreros, acá, este, es que esto no sé qué es, creo que solo lo pusieron por, este, pues, por decoración y tal, que también mola, este, aquí una nevera, una cocina, que prácticamente lo mismo que en el otro lugar, después, aquí tendríamos otra de estas, ¿quite ahí? a ver, creo que era una bajada, aquí tendríamos otra de estas fuentes, por aquí tendríamos una suite, bueno, esto, esto sería como una habitación, sería mejor dicho, y no sé por qué se acaba de quitar eso, a ver, a ver, que ustedes vieron que yo no lo hice, vuelvo a poner, esto por aquí, esto por aquí, y después aquí todo, aquí tendríamos otra televisión, solo que esta no tiene, estos, estos, botones, ok, venimos por acá, que otra habitación igual, solo que esta no tiene, eh, la televisión pobre, y otra igual, acá, eso ya lo mostré, ahora, subiríamos, y por acá encontraríamos, este, a ver, esto, es que esto sería como una terraza, pero me disgusto un poco lo, esto otro, que es como que, a ver, que no sabes poner bien las puertas, porque, porque no sé, aquí llega un ladrón, y dice, bueno, pues esta puerta no tengo que abrirla, solo me cuelo por aquí, y tal, pero bueno, es que cada quien hace lo que le gusta, ajá, vale, ahora bajaríamos por aquí, y llegaríamos a este lugar, donde hay una piscina, que ya veo que a este tipo le gusta bastante las piscinas, o quizás de este tipo, no sé, y donde, pues, uno llegaría aquí, y saltaría, y tal, y tal, y pues, mola, ok, aquí tendríamos, otra mesa, donde podemos comer, y tal, que me ginden tan un pico, por acá tendríamos una salida, que también está chueca, y otro jacuzzi, ah, no, este no es un jacuzzi, está, este es parecido a un jacuzzi, es que, a ver, es que esta casa está más grande, y tal, y pues, yo se vuelve a invertir más en decoración, así que ya no alcanzó para hacer un jacuzzi, ok, hago esto otra vez de día, vengo por acá, ay, no puede ser, no, 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 vale, intenté poner la otra textura que, que viene en la descripción, porque dije, bueno, pues, quizás así cambie, pero no, es que no cambia nada, este, es que, a ver, este patito se ve muy feo con esta textura, así que si yo uso esta textura, seguramente cambie la textura del pato, porque, a ver, creo que los patos son muy importantes, ok, vengo por acá, otra piscina, un lugar donde descansar, pues, aquí te puedes acostar, y tal, y ver como tus hijos están en la piscina, se están ahogando, y así, y, y mola, este, más por acá encontraríamos, pues, otra de estas casas, donde se te pueden colar, aquí, pues, prácticamente, cuando salgas de la piscina, te puedes venir a ver la tele, no sé, pues, por ejemplo, ver un partido de fútbol, y tal, esto que es, un tocadizo, ok, 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 pues, puedes poner música, este, te puedes preparar un refrigerio, aquí en la nevera, de seguro hay algo, ahí, y mola, y es que, esto mola, porque hace un perfecto, ay, es que no me acuerdo justo como se llama en español, pero, pero en inglés se llama hable, o sea, un, bueno, es que no me acuerdo como se llama, o sea, se unen muy bien las texturas unas con otras, y eso mola bastante, y por último aquí tendríamos una, una de estas casas, este, que está súper grande, aquí habría una fuente y tal, este, este, este está súper, este está súper grande, solo que no tiene, pues, prácticamente nada, o sea, esta te la dejan a tu elección para que tú le pongas aquí el cosa, así que, que mola bastante, como por ejemplo esta, y que genial se ve esa animación, este, vendría por acá, otra habitación vacía, y, y por acá hay habitaciones vacías, pero molan mucho, porque juegan muy, muy bien con la iluminación, o sea, en el día, bueno, están notando, pero la otra, sí, en el día sería así como, estar aquí y relajarte y tal, con esa iluminación, y eso mola mucho, vamos acá, abro esto, y, pues, aquí habría una de estas, no sé seguro, pero creo que esta textura me causa lag, aquí habría una de estas canchas de tenis, este, pues, para que juegues, ya, ya ves que son, pues, ese es el deporte de, de la gente adinerada y tal, pues, la gente adinerada que tiene para, para tener una cancha de tenis, pero que no tiene para modelar su casa, y, pues, así son las personas, por aquí hay otra piscina, pero esta piscina sería como para los, para las personas normales, y esta otra es como para los del gremio y tal, y aquí vendría así, no sé, te formarías un puro y tal, no, 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 este, pues, nada, que esto conecta, pues, justo allá con esas otras, con esa otra puerta, y este, pues, sale para, para ir hacia allá, ok, y, pues, prácticamente esto sería todo, más para acá, hay una mini isla que, ¿te mola mucho? no, esta no, este, porque aquí podrías construir algo más, o sea, este mapa prácticamente te lo dejan para que tú lo consumices, como, tú lo personalices, acabo de decir este nivel, como, como a ti te gustaría, vale, pues, esto prácticamente sería todo, y seguramente vaya a estar subiendo más casas, este, a lo largo de las semanetas, y, pues, estaría un revisador, y, me voy a quitar esta textura, porque, a ver, que, que, me está molestando un poco, Dios suerte, Dios suerte, ok, me llegó un tiempo, no, pues, ya no, ya no me dio tiempo, ajá, así, así me va mejor, este, sí, pues, estaría haciendo revisados de casas, y quizás, como sé, en una semana haga un top 10, y así, pues, estaría viendo, este, pues, para eso, diversas casas, que quizás no les haga un revisado, pero igual van a salir en el top 10, y, pues, voy a poner la descarga, como, la descarga de esta casa, también la voy a poner en la descripción, y el link al foro, para, para que les me guste, y tal, vale, pues, esto sería todo, y, pues, nada, espero que les den un me gusta, que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente gameplay revisado, hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.